Shalom El Señor diga paz y bendiciones A todos ustedes hermanos que nos están viendo en este momento Quiero mostrarles aquí un shofar que va para el hermano Antonio de Jesús De Phoenix, Arizona Él me lo envió Es un hermano que realmente siente una pasión increíble Grande, fuerte Para hacer lo que es el ministerio shofar Este shofar mide aproximadamente alrededor Vamos a medirlo ahora para saber Se mide con una cinta así A través de la vena Gruesa Este mide 42 pulgadas Le corte lo que era la parte de la boquilla de este shofar Para hacer Para hacer la nueva Yo siempre cuando le hago el trabajo La parte que le corto se las envío a ustedes También se lo pulí Por la parte lisa Y le puse brillo en lo que es la parte rústica Le hice la boquilla de nuevo Para que lo vean Esta es de la boquilla Donde va la boca Y se lo voy a sonar ahora Porque tiene un sonido tan excelente Que quisiera que este shofar fuera mío propio Así que Vamos a sonar ahorita Y se lo voy a sonar ahora Ahora le voy a sonar las 4 o 5 escalas de notas Pero es que suena poderoso 4 Yo creo que podemos sacar hasta 5 5 5 escalas de notas Lo escucho 5 5 Le digo Soy el Roeb Valentino Zahario Marquez De la Key La Coast Shofar Aquí mismo en Miami, Florida Ahora Voy a hacer unos sonidos Variados De subiendo y bajando 2 Lo Из recovery 2 3 3 2 2 3 2 7 4 5 6 7 9 7 8 R Música Poderoso, Shofar, la voz de Adonai, la voz de Yahweh Poderoso, Shofar Poderoso, Shofar, la voz de Adonai, 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 la voz de Adon Poderoso instrumento que va para el hermano Antonio de Jesús De Phoenix, Arizona Antonio de Jesús Bautista Phoenix, Arizona Poderoso instrumento Es más De pronto le voy a convencer el hermano que si me lo puede dar Porque Trompeta poderosa Shofar poderoso Uff, como será Bueno aquí va para el hermano, soy en la página de web, está al final de este video That's a Leadman.com Así que vamos a estar en Expolite Del 19 al 24 de mayo Ok Preséntense, estamos en el segundo piso En el espacio 237 Segundo piso Muchas veces las personas llegan al primer piso y ya, creen que eso es todo Suban al segundo piso, ahí es donde voy a estar yo Vamos a estar con Shaul Un amigo Un amigo Ok También que vamos a estar trabajando lo que es el espacio, el bus 237 237 Ok Expolite 2011 De 19 al 24 de mayo Nos vemos en el segundo piso Voy a terminar con un poquito más el sonido Ok Vamos a estar en el segundo piso Uno más Uno más Bueno hermano, aquí está, bendiciones Se despide, Roe, Valentino, Zohari, Marquez, de Kejila, Cold Shofar Aquí mismo en Miami Pueden revisar nuestras páginas de web Tenemos dos Uno en Colombia, ColdShofarJudaica.com Y la de aquí, en Miami, en los Estados Unidos TheTalipman.com D-H-E-T-A-L-L-I-T-M-A-N Espero saber que ustedes Pueden llamar Espero verlos en Spolite Paz y bendiciones Paz y bendiciones ¡Gracias!